Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video de gameplay en el canal. En esta ocasión le damos las gracias a Famitsu, Japón, que tuvo acceso a una cacería de el espinas flameante. Les dejo la cacería a continuación, si quieren ver el video completo de Famitsu también les dejo el link en la descripción, pero ya tenemos a la espina flameante. Recuerden que en el Tokyo Game Show los cazadores podían desafiar a esta bestia con equipo prediseñado, no podían elegir nada, sino que ya habían set de todas las armas y aquí iban a poder ver gameplay de una de ellas. Espero les guste, muchas gracias Famitsu, Japón. ¡Espina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!